Silvia Pasquel, Itatí no se parece a mi mamá, a unos días de confirmarse que será Itatí Cantoral quien protagonice la serie sobre la vida de Silvia Pinal que prepara Televisa, han empezado a conocerse las reacciones sobre esa decisión, entre las voces que se han escuchado está la de Silvia Pasquel, quien asegura que reconoce la capacidad histriónica de Itatí, pero no cree que tenga parecido físico con su madre, yo sé que Itatí es una excelente actriz y que va a sacar muy bien el personaje, pero siento que no se parece a mi mamá, es la verdad y soy honesta al decirlo, no lo estoy haciendo en afán de crítica destructiva, pero siento que no se parece, siento que Itatí se parece más a Rita Iceworth, tiene un look más americano, dijo Pasquel en entrevista con el programa Hoy, producida por Carla Estrada, la serie llevará a las pantallas la vida de una de las principales actrices de México, para interpretarla a los largo de su vida se recurrirá a varias actrices, entre ellas la propia Pasquel, respecto a las declaraciones de Enrique Guzmán, expareja de Silvia Pinal, quien rechazó la idea de ser mencionado sin recibir alguna remuneración económica, Pasquel aseguró que cada persona debe negociar con los productores del proyecto, esas ya son cuestiones legales, no es mi mamá ni yo, es el arreglo que cada persona tenga con la empresa y con la serie porque a todos los que nos mencionen en la serie podemos permitir o prohibir, de todas maneras pueden ponerte y cambiarte el nombre, dijo la actriz, hace unos días, cuando se confirmó que sería Itatí la protagonista, la actriz aseguró que era un gran honor poder interpretar a Silvia Pinal, lo más emocionante, lo que más motiva es ver cómo una gente pudo llegar a tanto, tan lejos, con tantas tragedias, como siempre se sobrepuso ante sí misma y ante el dolor para siempre llevar una sonrisa a los demás, hacer a una persona como Silvia Pinal, llena de aprendizaje, dijo Itatí, por Celeb.mx, 13 de febrero de 2017.